Vale, aquí estamos, ¿eh? ¿Os acordáis? ¡Hemos matado a Fétido! Ahí está, nuestro querido Fétido, papá Fétido, ¡te queremos! El último de los grandes, el último de los... Bueno, el último de los Mostrenkov será Chigro, el chino negro, pero el último gran y enterrado será Fétido. Vamos a meterle atrás. Dete todo lo que lleva, macho. Bueno, luego lo vaciaremos ahí. Vamos a coger el cuerpo. Cargar cada vez. Estás jugando al Day Z, bueno, ¿y qué tal? Si se lo estaban comiendo... ¿Por qué no puedo cogerle? ¡Hostia, error 163! Mirad lo que sale ahí, no puedo coger a mi padre. Si muere, cierra directo, ¿no? Si no muero, si le voy a enterrar y luego se despedirá... Se despedirá de los directos de los Mostrenkov metiéndose en un bosque y perdiéndose en él. Es para jugar con gente. Sí, ¿no? Escucha, que no puedo cargar a papá. No me deja. Que no voy a morir antes, coño. Es imposible que muera antes. Si muere antes, pues tendrá que salir otro hijo a recogerlo. Mirad, mirad abajo a la derecha, abajo del mapita, cuando doy a cargar cadáver. Mira, error... Error 259. ¿Pero qué está pasando aquí? ¡Hola, Hernán! ¡Bienvenido! Acabamos de empezar. Estamos intentando. No podemos... No podemos coger a papá. No nos deja recuperar a papá, tío. Quizá porque tiene demasiadas cosas encima. Vale, vamos a quitarle cosas. Espera, a ver. Vamos a quitar el machete. La mochila. Secundaria. Voy a meter aquí las cosas. Papá, no te vayas. Ahora vamos a por ti, ¿eh? Aquí vamos a meter. Quítale todo si vale el entierro para el final. Sí, sí, sí. Sí, sí, voy a quitar todo. Hijo de perra. Que ahora nos persiguen. Espérate. ¡Quitaos! ¡No os acerquéis a mi padre, hijos de perra! ¿Sabes que hay un mod que con la lluvia se contagia? No, no lo sabía, tío. Pero entonces... Es una mierda, tío. ¿Qué tienes que llevar? ¿Un traje de esos anticontagios, no? ¿O qué? ¿O qué? Sí, ¿no? Escucha, ¿cómo...? Espera, voy a coger... Mira, mira. Espera. ¡Hijos de perra! ¡Hijos de satán! ¡Dejadme coger a mi papuchi! ¿De dónde salieron esos? Se están ahí escondidos tocándonos los huevos, ¿eh? Bueno, ¿qué os contáis? ¿Qué tal estáis, chavales? Buen directito ayer, ¿eh? Espectacular directo ayer, chavales. A ver, papá, no te vayas, ¿eh? Espero que no desaparezca. Joder, no arranca la tanqueta, tío. ¿Qué cojones? Vamos a dormir, ¿eh? Espera, voy a dormir porque no se ve una puta mierda. ¡Pesaos! ¡Cojones de pato! Joder, vienen más, tío. Escucha, que vienen más, ¿eh? No nos dejan... Joder, tío. Ok, Gani, guapa. Nuestra Gani va a cenar. Una pregunta, ¿por qué toda España... ...son comunidades autónomas... ...pero Asturias es un principado? Pues la verdad, comunidad... ...no tengo ni puta idea. Pero yo creo que también es una comunidad, ¿eh? Comunidad autónoma... ¿No? ¿No es comunidad autónoma? Joder, macho, pero... ...que no nos dejan, tío. ¡Joder! Sí, sí, vienen, vienen, vienen a por nosotros, ¿eh? ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo estás, guapo? Que no dices nada. ¿Cómo va la vida, hermosote? Amigo Hernán. ¿Habéis saludado al gran Hernán... ...que está por aquí ya? Ahora, voy a intentar dormir, ¿eh? Pero... ¡Pren de fuego! Si no, si es que no arde esto. Vamos a comer. ¡No arde nada! Tengo algo para comer, tío. No tengo nada para comer. Pero vamos a comer primero. Hernán Cabezón. Que Hernán no dice nada, ¿eh? Que no dices nada, Ceporro. ¿Qué te cuentas? ¿Cómo va la vida? ¿Qué estás haciendo? Estamos aquí. No, no... No estáis emocionados. La última aventura de los Mostrenkov, coño. La última aventura de los Mostrenkov. Y os da igual. Vale, vamos a Adolf Mir. Recién llegado del trabajete. Bueno. Vamos a Adolf Mir. Estamos atufados, ¿no? Entre los cadáveres. Hostia. Hijo de perra. Estamos atufados, perdidos, ¿eh? No podemos dormir más, tío. Joder. Pero, tío... ¿Qué cojones? Esto se está liando, ¿eh? Esto se está liando, ¿eh? Joder Si, cargamos a Fétido Vamos al Panteón Le haremos una super despedida Se internará en un bosque En el bosque más profundo Hay que buscar el bosque más profundo Se internará Chigro, el chino negro Y ahí terminaremos con la saga De los Mostrenkov ¿Qué os parece? Hostia, todo lo que viene, tío Llevar al chino negro a una esquina del mapa El bosque más profundo ¿Vosotros sabéis cuál es el bosque que sea más profundo? Se meterá andando Y ahí se perderá Hasta que Volvamos o no Escuchad ¿Por qué no puedo abrir estas dos puertas, tío? A la vez Ahí ¿Por qué no? Un entierro vikingo sería en un barco ardiendo. Joder, está ahí todavía papá, ¿no? Sí, está ahí. Joder. No, no, está bien, está bien, está bien. Casi morimos, pero está bien. Porque lo voy a dejar todo en la base, en el panteón, ¿sabes? Por si algún día volvemos, que tenga todo ahí, ¿sabes? A ver, es un hasta luego, es un hasta siempre, ¿sabes? Si algún día queremos volver, que esté todo recogidito, ¿sabes? La partida no la voy a borrar. Vale, vámonos. A ver, las cosas hay que hacerlas bien, no se pueden hacer mal. Hostia. Joder, qué pesado, joder. Las cosas hay que hacerlas bien, hijos de la luna. Si no, no se hacen, ¿eh? No, hombre, borrarla no, joder. La dejaré ahí por si acaso, hombre. Nunca se sabe. No creo que volvamos nunca, no, pero borrarla, ¿no? Claro, es que si eso a mí también me da pena borrarla, tío. Imagínate que algún día alguien quiere, tenemos ya 100.000 seguidores, vosotros sois todos ya mis manos derechas y queremos enseñarles a los nuevos cómo se empezó todo, ¿sabes? ¿Por qué vosotros seréis siempre mis fieles? ¿Os imagináis 100.000 dedos gordos? No, pero vosotros seréis todos VIP, moderadores. Joder. Deberían devastar los vídeos. Pero bueno, que no pasa nada con borrarlo, o sea, con no borrarlo, cabezón. Quiero hacer las cosas bien. Nunca se sabe. Pero bueno, ¿qué cojones está pasando aquí, tío? ¿Qué cojoncios está pasando aquí? ¿Qué ha pasado? Se me ha roto el arma, tío. Se me ha roto el puto arma. No, no, no jugaremos en años, a lo mejor. Nunca se sabe. O nunca más. A ver, a Project Zomboid sí. Ya os he dicho que la próxima... El próximo directo que hagamos de Project Zomboid quiero que estéis todos vosotros para crear la partida desde cero. ¿Vale? Vamos a ir metiendo los mods. Vamos a ir poniendo la dificultad. Lo que dure cada cosa. La sorda. Todo. ¿Vale? Lo vamos a hacer juntos. Joder, macho. Sí, sí, claro, claro. La nueva partida la crearemos juntos. Todos vosotros. Conmigo. Vosotros sois los que decidís. Joder. Lo que se va a cerrar hoy es la saga de los Monstren Co. ¿Vale? A ver, lo suyo sería esperar a la build 42. Pero es que no va a empezar nunca este paso, ¿sabes? Joder, lo que... Tírate. Mira cómo he dejado esto, tío. Bueno, ¿qué tal el lunes, chavales? Que los lunes son duros, ¿eh? ¿Qué tal? ¡Tuto bene! Vale, vamos a meter a papá. Vale. Ahí se me deja cargarle, que antes no me dejaba, ¿eh? Bueno. Hostia, no tengo espacio, tío. Puta. Tortilla. Como chulé de lluvias o nieve, joder. Escucha, ¿dónde meto la mochila, tío? Que no tengo espacio. Hombre, pero Tabote, ¿qué hace usted por aquí un lunes? ¿Qué hace usted por aquí un lunes? ¡Tabote! Has venido porque es la despedida de los Mostrenkov. Sí, señor. Grande Tabote, la despedida de los Mostrenkov está aquí con nosotros. Ah, lunes festivo, bueno. Todos los días son fenomenales. Para ti, Ramón, ahí con frío, con posibilidad de lluvia y nieve. Aquí está lloviendo como en el juego, ¿sabes? Vale, vamos a intentar coger... Aquí está Fetido al pobre muchacho. Vamos a intentar cogerlo. Que antes no me ha dejado, ¿eh? ¡Joder, da error! No puedo recuperar a papá. Pero qué hijo de perra. ¡Que no puedo, tío! ¿Cómo que qué pasará hoy? Enterramos a Fetido y Chigro, el chino negro, se irá al bosque más profundo. Se meterá en las profundidades y se acabará la saga de los Mostrenkov. Vale, vamos a quitarle esto. 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 No, no se suicida. Se mete. Y se pierde. Tú siempre tienes sonrisa, me alegro. Ramón, guabetón. Escucha, no sé por qué no puedo coger a papá, tío. Tío, no puedo cogerle, colega. Vamos a tener que enterrarle otra vez como un lagarto. ¿Qué cojones está pasando, tío? Salí y vuelve a andar. Pero no quiero perder a papá aquí en el suelo. Venga, salimos. Pues igual tenemos que poner el casco ese. Voy a coger el casco por si acaso. Vaya tela, macho. Madre que me parió. ¡Qué malo! ¿Pero cómo voy a quemar a...? Pero, 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 Ramón. ¿Cómo voy a quemar a Fétido? En realidad, antes se ha dicho que sería el fin de la saga de los monstruos, tal como la conocemos hasta ahora. Los monstruos... Exacto, Gani. Ahí está Gani escuchando. No solo oyendo, sino escuchando. Voy a beber agua un momento. Pero, 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 bueno, Ramón. ¡Qué malo, dice! Pero ¿cómo voy a quemar a mi padre? ¡Fétido ha durado cuatro meses! Casi cinco meses, ¿no? Me parece. La tortillita de patata. Escucha. Si salimos y cerramos, no desaparecerá el cadáver, ¿no? ¡Papurcio! Vamos a intentar cogerle. Tío, no nos deja coger a papá, pero serán hijos de puta. Le voy a quitar toda la ropa, tío. No, no es por peso. No es por peso, Gani, porque daría igual. Igual es que lleva algo encima que no puede... A ver si... Voy a cogerle ahora. Vale, era por algo que llevaba puesto, ¿eh? Era por algo. Ya le llevamos. Ya le llevamos. ¿Vale? Papá, te vamos a meter aquí en el último. No te caigas, ¿eh? Era por algo que llevaba alguna... Aquel que no llega al nivel de otro, solo le queda quitarlo del camino. Frase que resume lo que querían hacer conmigo ayer. ¡Exacto! Pero no me deje... El de siempre, el de siempre. Es nuestra querida tanqueta destrozada ya. Están con las frases, ¿eh? Estos son los tíos frases hoy. Eh, lo intentaron, Tavo, pero no pudieron. Eres un dedos gordo. No, le he tenido que quitar todo. Ahí está todo. Voy a quemar esto. Tengo un cóctel molotov, lo voy a quemar. Voy a ver si puedo quemar todas sus cosas. Habrá... Hostia, que se ha vuelto loco este. Espérate. ¿Tenemos algún cóctel molotov? Cóctel de frutas. No sé si me queda alguno. Igual no me queda ninguno, ¿no? No. Quería quemarlo, tío. Cago en su puta madre. No tenemos cóctel molotov, tío. Hijo de la luna. Bidón de gasolina, alfombras, cargadores. ¡Papá! Escucha, no podemos quemarlo, tío. No habrá por aquí. A ver. Voy a ver si hay aquí. Y hacemos. Vamos a ver si podemos quemarlo. Espérate. Estamos en Louisville. Sí, sí. Vale, vamos a coger alcohol. A ver si hubiera alcohol por aquí. Y hacemos un cóctel. Esencia de vainilla. Mírate toda la comida que hay aquí, tío. Ahora. A buenas horas, mangas verdes, hijo de la luna. Por aquí puede haber alcohol. Joder. Toda la comida que hay, tío. Escubí que eres muy torpe con los cócteles. Que no soy muy... Que no. Que vamos a quemar la ropa. Puede haber aquí. No hay, ¿no? No. Aquí no habrá alcohol, ¿verdad? Del pollo frisbee que te enseñé hace tiempo. Sí. Sí, sí. Tiene... Que no... Pero que no tiene razón, Ramón. Si ya... Soy una máquina con el cóctel molotov... Macarrones. Escucha, aquí no hay, ¿no? Sí, 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 sí. Me acuerdo. Estoy moviendo las fotos. Y toda la hostia. Tavo, sí. ¿Qué pasa? ¿Vas a trabajar para ellos o qué? ¿Vas a diseñar el nuevo... La nueva mascota, pollera. Pues... No hay alcohol, tío. No. Tío, yo que sé, igual. Escucha, no tenemos... No hay alcohol en esta puta mierda, tío. ¿El Kentucky no le llega a los talones al pollo frisbee? Que no me voy a quemar. Que no me voy a quemar. Confiad en mí, cojones. Lo que pasa es que necesitamos... Necesitamos alcohol. Pues a mí el Kentucky me gusta, eh, Tabote. El Kentucky está muy bueno, macho. No tenemos, tío. Vaya puta mierda. En el almacén. Tiene menos sabor, joder. Pues tiene un sabor súper fuerte. Claro, a ver, el tuyo, el pollo frisbee ese no lo he probado, lógicamente. Pues yo creo que solo lo hay en Colombia, ¿no? Estabas comiendo espaguetis. Pues nosotros estamos buscando alcohol para hacer cócteles molotov y quemar la ropa. Pero aquí no hay, tío. Ahora, aquí tenemos comida para toda la vida. Solo en Colombia, ¿no? Bueno. Aquí no hay alcohol, tío. Pues vete a la mierda. A la mierda. ¡A la mierda! ¡A usted, señor! No vamos de aquí. No voy a poder quemarlo, tío. ¿No hay por aquí una licorería de mierda, tío? Taco de pancho. ¿Qué cojones es esto, cabrón de pancho? Forro de la mamá. Forro. No hay, tío. Estamos mareados, atufados, hechos una mierda. Tenemos que comer, ¿eh? Otra cosa que luego... Es que luego de que termina las prácticas que estoy haciendo... Quisiera estudiar programación. Muy bien, tío. Dale caña, Tabote. Ahí. Dale caña. Aquí va a haber. Aquí hay alcohol. Aquí hay alcohol. Aquí hay alcohol. Aquí hay alcohol. Vale. Aquí tiene que haber alcohol, ¿eh? Vamos a comer unas galletas. Esto está podrido, hostia. No nos moriremos. Que te gusta también. Muy bien, tío. Cojonudo. Hostia, ¿me he comido una galleta podrida? Escuchad, aquí no hay alcohol, tío. En un bar de mierda. Joda. Cago en sumo, muertos. Voy a beber agua. ¿Estudiar periodismo deportivo es bueno? Sí, hombre. ¿Cómo no va a ser bueno? Claro. Estaba podrida, ¿no? Sí me la he comido estando podrida, ¿eh? Tenía toda la pinta. Escuchad, no hay... Pero ¿por qué no hay alcohol en ningún lado, tío? No hay alcohol, tío. Escuchad, yo quería quemar eso, pero... Lo van a dar... Por donde amargan los pepinos, tío. Hostia. Un coche del ejército. Mira. Depende de dónde, hombre. Deporte... Periodismo deportivo funciona en todos lados. ¿A qué estudiar periodismo deportivo para luego estudiar lo de entrenador y viceversa? Ajá. Te comes todo. Me he comido un... Una de esas podridas. ¿Y esto qué coño es? ¡Hostia! No hay alcohol, tío. Por ningún lado, cojones. ¿Dónde hay alcohol? Por aquí necesito alcohol. Que quiero quemar todo eso. No hay, tío. Bueno, pues nada, vámonos. ¿Qué vamos a hacer? Hostia. Antes de que eso complique. Venga, vale. Vale. Pero quería quemar todo como homenaje y toda la ropa de papá. No dejarla ahí en el medio, tío. ¿Sabes? Era como un homenaje, no era... Pero bueno. Nada. Tenéis miedo. No confiáis en Chigro, el chino negro. Depresión severa. Con náuseas. Muy hambriento. Como... Con el mechero no puedo... Bueno, vámonos. En gusano naranja. Hostia, desaparece, ¿no? Pero no tan rápido, ¿no? Confía... Ah, bueno, estamos en Louisville. Sí, hombre, pero... Mira. Vale, vámonos. Si encontramos por el... Es que no vamos a encontrar. Vale, vámonos. Algo simbólico, ya. Quería quemarlo eso, como algo simbólico, ¿sabes? ¿Esto qué es? No, ahí, tío. Yo pensaba que tenía alcohol ahí, pero... No. Se me ha roto la katana también, tío. Joder. Se me ha roto la katana. Vale, cogemos el machete. Equipamos. El machete de papá. Venga, vámonos. ¡Hostia! El casco... Venga, ponemos el casco. Me parece bien. Vámonos de aquí. ¿Por qué tarda tanto en coger el cuchillo? Este es un normal. Joder. Oye, ninguno de esos tendrá alcohol, ¿verdad? Vale, vámonos. No creo, ¿verdad? Vale, vámonos. Vámonos de aquí. Gracias.